Efectivamente hemos tenido gratamente buenos resultados en cuanto a los procedimientos que se han ido realizando a lo largo de todo el fin de semana. El trabajo que se ha realizado con distintas comisarías, todas las divisiones que nos acompañan, dieron sus frutos ya que hemos podido secuestrar motocicletas, motopartes, también se secuestró un arma de fuego, se secuestraron elementos que son producto de robos de distintos domicilios, al menos de 5 domicilios distintos. Y bueno, gratamente hemos tenido la oportunidad de recuperar estas cosas y tener la posibilidad de continuar con las tareas investigativas que fueron con buenos resultados. Importante también para destacar, Jordano, la actitud de la Fiscalía, quien debe brindar prontamente justamente las órdenes de allanamiento para que ustedes puedan trabajar a tiempo. Lógicamente no, nosotros tenemos que agradecer el trabajo que hacen ellos junto a nosotros porque lógicamente sin su intervención no podríamos realizar estas tareas. Y bueno, por lo menos se ha podido concretar un fin de semana altamente positivo para los procedimientos que nosotros hemos realizado. Y esta mañana, ¿dónde trabajaron? Hoy en el día de la fecha también se hicieron dos procedimientos, uno en la zona del Arroyo Colorado, durante todo el fin de semana se trabajó en la zona del Barrio Consejo, primero de julio, el Barrio San Cayetano y distintos puntos de la ciudad donde se iban desarrollando las diversas tareas, se iban informando las circunstancias de las investigaciones y bueno, luego culminaban con los procedimientos que fueron altamente positivos, que se podrá ver en las imágenes que nosotros hemos aportado. Jordano, también para destacar y para que la audiencia del 11 TV se entere, la creatividad que tienen los malvivientes de poner a la venta enseguida las cosas que roban, es decir, que lo que quieren es reducir los billetes. Lógicamente yo creo que ese es el fin de esta mal tarea que tienen algunas personas y bueno, también es nuestro deber tratar de lograr esclarecer los hechos y bueno, vincularlo y aportar las pruebas a la justicia para que estas personas queden relacionadas a las causas en las cuales han participado, ¿no es cierto? ¿A dónde son remitidos los elementos que ustedes secuestran? Como para informar y formar también a la audiencia. Mire, nosotros ya tenemos identificado prácticamente todo lo que se secuestra, ya se sabe de quién es el elemento, porque tenemos obviamente la base de datos y las denuncias, aparte trabajamos en virtud de cada denuncia. Así que todos los elementos que hemos podido secuestrar hasta el momento, tenemos determinados quiénes son sus propietarios, ya le hemos dado aviso y lógicamente se le hace la entrega de acuerdo a lo que determina la justicia, ya sea en carácter depositario judicial o de carácter definitivo, de acuerdo a lo que se determine, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.